Carro deportivo repartiendo paquetitos Yace en un jeep, un caddy o tal vez un beater Su mujer siempre a su lado, 503 plug respaldado Todos salen paquetados, yo café siempre a la mano No soy delincuente, solo soy un empresario He ganado lo logrado, touchdowns entregamos Oregon, Nevada, L y todo el caballo Esto ya va en serio, siento mi vida jugando Gracias a mi equipo que le siguen con el business No los dejo solos, eso saben ya les dije Oh mi home sports equipo está para sentirles Cuidare de ellos mientras mi baño respire Siempre bien humilde, sin dejar que se te arrimen Das la mano, ganan feria y luego se despiden Amigos muy pocos digo, pero no se aguiten Yo no tengo amigos, yo solo rezo a mi virgen Todos quieren decir que salieron desde abajo Yo de veras la perdié un morro sin el saco Mi madre solo le alcanzaba para un taco Ahora gracias a Dios haré para lo que gasto Louie, mi, Fendi, MCM, coquies portando Tal vez en su limbo por Las Vegas navegando 503 es donde todo fue iniciado Saludos pa' la MSI, no hay tan le empezamos Carro deportivo repartiendo paquetitos Que hace en un jeep, un cariño, tal vez un gamer Su mujer siempre a su lado Five o triple respaldando Todos salen paquetados Glo café siempre a la mano Carro deportivo repartiendo paquetitos Que hace en un jeep, un cariño, tal vez un gamer King y Kyo siempre a su lado Vario triple respaldando Todos salen paquetados Glo café siempre a la mano Kevin Lloyd, I'm a boy